¡Comenzamos! ¡Ay, ay, ay! Esto es... ¡Al son de la banda! ¡Que suene por todos lados! Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chaparita, ¿por qué no vas este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Yo perdí estar en la causa de esto que me está pasando Tu espermán, mi amor, me matas el amor Que fuiste ingrata con mi amante, corazón Y no voy a darte las hasta que te canse chata Y me des tu corazón Y te anduve buscando, mija Allá por el merito barrio del alto ¡Ya la llamo! ¡Ya la llamo! Son las dos de la mañana ¿Por qué estoy yo tomando? ¿Qué felicidad es la causa de esto que me está pasando? Si es de mal, mi amor, me matas el amor Porque fuiste ingrata con mi amante, corazón Y no voy a darte las hasta que te canse chata Y me des tu corazón A ver, pues se quedan por aquí con este bonito tema, compadre Se llama a las dos de la mañana Búsquenlo en YouTube Búsquenlo en cualquier red social Está como a las dos de la mañana Con sus amigos de los de Analco Vamos a continuar por aquí con otro de los temitos Comenzamos ¡Ay, ay, ay! Esto es ¡Al son de la banda! ¡Que suene por todos lados! ¡Gracias!